Ha sacado una noticia de que ha obligado a la venta forzosa al Estado de una persona que tenía 23 caballos en las tunas. Una venta forzosa. Me tienes que vender los caballos, por supuesto, al precio que ponga el Estado. Peor que lo del estanco del tabaco que trajo como consecuencia la rebelión de los vegueros. Entonces, dice el régimen castrista o la televisión cubana, que es la misma cosa, que algunos de estos caballos sin la documentación requerida. Lo que rápidamente yo saco la cuenta y digo, ah, significa que le quitaron a algunos de esos caballos que sí tenían la documentación requerida. También lo acusan de que había vendido dos caballos sin la debida autorización. Que tenía más caballos de lo permitido. O sea, que hay una cantidad de caballos que tú puedes tener. Aunque no quiere decir que el Estado se encargue de alimentarlos ni nada. Esto forma parte del estanco de la agricultura. ¿Ustedes se imaginan un gobierno que se mete hasta en esos mínimos detalles? Entonces, nosotros repetimos palabras que por el uso van perdiendo la fuerza. Pero cuando decimos que es un sistema totalitario, es exactamente de eso de lo que estamos hablando. Es un sistema que mete sus narices en todo. Que lo quiere controlar todo. Desde la fábrica de níquel en Moa, hasta el número de caballos que tiene un guajiro en las Tunas, en este caso, ¿no? O en Pinar del Río. Es un control totalitario, fuera de lugar por completo. Dice el diario de Cuba que hay un estado de pánico entre los campesinos cubanos. ¿Cómo no va a haberlo? ¿Y la revolución obrero-campesina? Toda aquella muela de... Porque ellos empezaron... Es que todo eso... El marxismo es como un acto de fe. Que dice que haber descubierto las leyes de la historia, lo que Karl Popper llama historicismo, y que ellos, por lo tanto, pueden predecir el rumbo de los acontecimientos, el futuro. Y que hay una clase guía, que es la clase obrera. No sé por qué ellos decidieron que era la clase obrera. Y cuando se dieron cuenta que en los lugares fundamentalmente agrícolas, los obreros en la minoría le agregaron la alianza obrero-campesina. Pues a los campesinos les han hecho errores en Cuba. Empezaron quitándole la tierra a los terratenientes y terminaron quitándosela a los campesinos. Y ahora, como siervos de la gleba... ¿Se acuerdan cómo funcionaban los siervos de la gleba en el feudalismo? Que le dejaban trabajar la tierra y después, por supuesto, la tierra nunca era tuya y los impuestos eran terribles. Mientras todo esto ocurre... ¡Gracias!